¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Con mucha tristeza me dijo mi padre No te vayas, no me he hecho Y te sorprende Tal vez cuando me vas a hacer Me vas a encontrar Me vas a encontrar Me vas a encontrar Y te sorprende Y te sorprende Y te sorprende Y te sorprende Por la tierra Cuéntame que no hubiera Y te sorprende 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 ¡Feliz Navidad! y me he presido a la paz pisando. Soy un padre en favor, que de eso me amanezca mucho, como el marido que estaba en tu tierra, me desnudo sal de morir, y a ver de todo, sopa tu tiempo. Soy un padre, soy un padre, sobrado en la tierra, cuentan que lo vean llorando, allá junto a su parcería, dicen que lo han rezado, pa' que a mí me mueran, y que verían siglos, pa' que yo con toda la piedra. Ya no hay muchísima consola, uno se ha sido pues, ¿no es? Caballero, caballero, caballero. Soñé los Sumbra César en ya la presentación oficial de la vida que se hacen aquí de San Fernando. Gracias.